Carmen Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso me voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti ya Nazareno A ti ya Nazareno A ti ya Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú ya Nazareno Tú ya Nazareno Carmen Tú ya Nazareno Tú ya Nazareno Estos son recuerdos del carnaval barranquillero El Diosito El Diosito ада Tú ya Nazareno Tú ya Nazareno